Música Vale, ponete Paisale, vamos a entrar mejor Si la pones así, entra con todo Perdón que No, muy bien ¿Qué dice? ¿Con bollo? Sí, lo que era Hoy te escuché Telo de peluca Desde que abriste el programa A las 6 de la mañana Muy bien, alegre Dale, dale Tráeme la Andrea Tráeme la Andrea Gracias Ah, mirá Gracias Nosotros Tenemos 22 años Sí, señora Tené para hablar donde quiera Ya las pasaste todas Y bueno, estamos Por todo Victoria Es histórico Acá dos generas Tres, tres, tres Cuatro Cuatro Yo a mi abuelo Un microabuelo Después mi padre Con los hermanos Yo estoy teniendo Y un hijo mío Y yo a mi No, 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 no No, no, no Dale, dale, dale Tiene que llegar a todas Con todas Con todas Dale, dale Dale, con todas Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Sí Te conviene sacarla Desde allá Para acá Porque me la luz Ah, sí No Eh, viste Ah, está Cuidame, corre Pero no, no, no No, no, no Ay, chao Cuando las empiqueabas Y no aprendo Chao, chicas Chao Chao Gracias Chao 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 Te voy a hacer un avisado Te voy a quedar en el... No, no 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 ¿Estás remando? Estamos remando Ahí Ahí Ya vas Ahí Ponele Estamos Ponéndole el cuerpo No, no Está muy bien Ya vamos a salir Eso Eso Para eso estoy trabajando Eso Espero que contamos una visuda No, yo no voy a hablar Yo solo voy a hacer un vistazo de los caminos Gabriel Yo no te conozco No te conozco Pero ojalá Que no caminos No Si no No Vamos a tomar ahí Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Yo vengo a laburar para las que laburan Exactamente O lo que les dan platita Mientras están en la casa sentados tomando Para el de mierda que labura Exactamente ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Gracias!